Estamos de vuelta a Venezuela con información en materia de espectáculos y seguimos en sintonía con premios esta semana y empezamos con premios lo nuestro. Vamos a repasar los ganadores del evento que se llevó a cabo el día jueves. La máxima ganadora de la noche fue Karol G, quien triunfó en las nueve categorías a las que estaba nominada, entre ellas Artista Premio Lo Nuestro del Año, Álbum del Año, Tour del Año, Artista Femenina y Canción del Año con el tema Taokei. Otro de los ganadores fue el colombiano Maluma, quien se llevó a casa los galardones de Artista Pop Masculino del Año y la mezcla perfecta por el tema Según Quién. El mexicano Karim León se alzó como Artista Masculino del Año de la Música Mexicana, mientras que Romeo Santos ganó en la categoría de Artista del Año Tropical. Por otro lado, el mexicano Peso Pluma logró el premio Artista Revelación Masculino, mientras que su tema Ella Baila Sola fue galardonado con dos premios, Fusión Música Mexicana y Canción del Año en el Género Mexicano. Olga Tañón, Ana Bárbara y el reggaetonero Don Omar fueron reconocidos con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por sus años de trayectoria musical. En la ceremonia se reconoció a Shakira con los premios Artista Pop Femenina del Año, Colaboración del Año por su tema con Visa Rap y Canción del Año por Te Quedó Grande junto a su paisana Karol G. La banda RBD fue reconocida con el Premio Grupo del Año, al igual que Fade, quien logró el galardón a Artista Masculino. La cantante argentina Tini ganó el premio a Mejor Álbum Pop Urbano con Cupido. Otros premiados de la noche fueron Yuridia con Artista Femenina de la Música Mexicana, Grupo Frontera con Grupo del Año de la Música Regional y Chayán, a quien le otorgaron Canción Tropical. El galardón fue entregado a manos de su hija Isabela Figueroa y su sobrina, la venezolana Lele Pons. Un placer estar con todos ustedes, con mis compañeros artistas. Y recordemos que Venezuela tuvo la oportunidad de disfrutar del artista masculino del año, pues Maluma, el día 24 ayer. Claro que sí, por supuesto estamos preparados más que listos para recibir el próximo 22 y 23 de marzo. Acá la máxima galardonada de la noche, por supuesto, Carol Jenkins se estará presentando en el Estadio Monumental Simón Bolívar, Gaby. Y también, y también hay que recordar que fueron 21 presentaciones las que pudimos disfrutar en Premio Lo Nuestro, más de 38 categorías a donde la música latina fue galardonada por todo lo alto. Pero nuestro país, Venezuela, también dijo presente en estos importantes galardones, donde vimos desfilar a varios artistas criollas por esa alfombra magenta. La alfombra magenta fue el espacio que permitió avistar a numerosos criollos. Tal es el caso del salsero Jonathan Molly, quien se disfrutó la velada de principio a fin junto a su esposa, Andrea Villarroel. Atsu Alejandro no se quedó con las ganas de apreciar la gala y posó frente a las cámaras con un look muy urbano. La animadora Kerley Ruiz dijo presente al festejo luciendo un diseño de batio couture, así como chiquinquirá delgado que atrapó la mirada de los presentes con un vestido de Carla Hill. El cantante Danny Ocean también estuvo presente en la gala como parte de los presentadores en la alfombra. Sin duda destacamos al humorista Marco quien fuera uno de los esperados en la alfombra, mismo que se decidió por los tonos rojos para el traje que lució la tarde noche de este jueves. Cabe destacar que aunque el cantante Lazo estuvo nominado en las categorías Artista Pop Masculino del Año y Álbum del Año, el intérprete de Ojos Marrones no asistió a la gala. Otras personalidades venezolanas que llegaron a la edición 36 de los premios fueron la comunicadora Jessica Rodríguez, la actriz Kimberly Dosoramos, la tiktoker Fefi Oliveira, la cantante Manu Manso, el chef y ganador de tres Emmy Jesús Díaz, los creadores de contenido Lele Pons, Nangel Menes, Richard Acosta y la modelo Mick Bellis Castellanos. Y por supuesto como todo gran evento viene acompañado de una gran gama de comentarios negativos, de polémicas, por eso a continuación vamos a ver cuáles fueron los acontecimientos vividos durante estas premiaciones. A través de sus redes sociales, los integrantes de la banda RB de Christian Chávez y Christopher Uckerman expresaron su descontento con Premio Lo Nuestro al quedar fuera de la gala, luego de una confusión en sus boletos. A pesar de que el grupo obtuviera el premio a Grupo del Año, el acceso de los cantantes no fue permitido. Una presentación que dejó mucho de qué hablar fue la de la cantante argentina Emilia, mientras terminaba de interpretar el tema La Original, junto a Dini. Ambas decidieron cerrar su performance con un beso, lo que ocasionó emoción en el público. El cantante, mientras interpretaba uno de los temas, se tropezó y cayó al suelo, pero de manera rápida se levantó. Hasta los momentos se desconoce si el accidente ha tenido repercusiones en la salud del cantante. Bastante polémico que uno de los ganadores, como fue Grupo Duo del Año, pues no tuviera la oportunidad de sentarse en su mesa habitual. Pues yo como fanática de RBD, de verdad, yo le exigiría, por lo menos a Premio Lo Nuestro, un comunicado disculpándose, porque de verdad, es toda vergüenza que unos artistas como ellos, pues tuvieron que retirarse por tener unas entradas equivocadas. Pero bueno, fue parte de lo que pudimos disfrutar en la edición número 36 de Premio Lo Nuestro. Nosotros nos vamos bailando junto a uno de los homenajeados de la noche, Don Omar. A regreso, más información acá en Noticias, al Globo, Visión y Espectáculos, y nos vamos bailando al ritmo de Danza Kuduro. Otra, tra, 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 ¡Suscríbete al canal!